Bienvenido a las noticias por Mateo, ya es viernes, inicio de fin de semana. Si a usted le gusta estar bien informado, no olvide suscribirse, darle like y compartir. Comenzamos. El libro Revela Todo de Mary Trump se ha convertido en el bestseller después de vender 950,000 copias en su primer día a la venta. La compañía publicista Simon & Schuster dijo que esto genera un nuevo récord para la compañía. La sobrina de Trump publicó el libro el martes pasado con el nombre Demasiado y Nunca Suficiente, como mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. En este libro describe las vivencias que según ella vivió con el ahora presidente. El libro, que es muy desfavorecedor para el presidente, enfrentó una demanda para no ser publicado. El hermano de Trump, Robert Trump, trató de impedir su publicación. Este libro se une a la lista de otros como Miedo, Una Lealtad Más Alta y Fuego y Furia, todos de ex colaboradores y ex trabajadores de la actual administración. Sin duda, los libros sobre la vida del presidente seguirán dando de mucho de qué hablar y generando ventas millonarias, aunque no creo que sorprendan a muchos, ya que el presidente desde un principio dejó en claro quién era él. Inició su campaña con un mensaje de odio hacia los inmigrantes y la comunidad mexicana y ha atacado absolutamente a todo el que se ponga enfrente de su camino, desde veteranos, discapacitados y mujeres. También ha sido acusado y sentenciado por crear universidades fraudulentas y robar a instituciones para niños con cáncer. Quizás entre más publicaciones, más cosas descubriremos de nuestro presidente. La Florida reporta un nuevo número récord de muertes por COVID-19. Información revelada este jueves por el Departamento de Salud de la Florida revela que 156 personas murieron por enfermedades relacionadas al coronavirus en un periodo de 24 horas. Este número quedaría por arriba del récord anterior de 133 fallecidos reportados el martes pasado. El total de fallecidos en la Florida es ya de 4,782 personas con un total de más de 315,000 casos reportados. La Florida es ya el segundo estado con mayor mortandad por COVID después del estado de Texas, quien tiene 25% menos de población. También el estado reporta 2.5 millones de exámenes con resultados negativos. Empresas como Walmart, Publix, la farmacia CBS y Target dictaron a sus clientes que el uso de mascarilla es obligatorio. Walmart y Sam's Club pondrán en efecto la medida el próximo lunes. La farmacia CBS y Publix sería el día siguiente, el día martes, y Target a partir del 1 de agosto. Publix recomendó que si usted no puede usar mascarilla, por cualquier razón considere entrega a su automóvil o entrega a domicilio. Recuerde que de cualquier manera el condado de Orange tiene en efecto el uso de la mascarilla como orden obligatoria. Este segmento es traído a ti por Premium Properties, servicio de bienes raíces. Si quieres comprar o vender tu casa, deja que el mejor equipo de profesionales te ayudemos en el proceso. Premium Properties ofrece servicio completo. Para mayor información, contáctanos al 850-207-9687. Los policías de Fort Lauderdale atraparon el día de ayer a un sospechoso saltarín, una llamada que reportó a las autoridades que alguien vio un canguro por el vecindario. Los oficiales acudieron y, en efecto, el pequeño saltarín fue puesto en custodia en un carro de policía mientras llamaban a la vida salvaje del sur de la Florida para que se hicieran cargo de él. Los policías dicen que no saben de dónde proviene el canguro o quién es el dueño y lo estarán investigando. A pesar de la pandemia, la comunidad puertorriqueña está de fiesta, pues una nueva panadería de la isla abrió en Kissimmee, Florida. Con platillos tradicionales puertorriqueños y el famoso pan sobao, la panadería busca florecer en medio de una crisis de salud. Ya sabe usted que la panadería Florida Bakery quiere recordarle que con pan las penas son menos. Por mi parte, es todo. Le deseo que usted tenga un excelente fin de semana. Recuerde seguirme en mis redes sociales. Está usted bien informado. Que decidamos ser mejores. Hasta la próxima. Las noticias por Mateo son traídas hasta ti por Premium Properties, servicio de bienes raíces. Si deseas vender o comprar tu casa, Premium Properties ofrece servicio completo. Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Para mayor información, contáctanos al 850-207-9687. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!